En la mañana de este miércoles llegaba a Lanzarote la tercera patera en tres días. Era interceptada a 45 millas al noroeste de Arrecife y en ella viajaban 48 personas, de los que 47 eran varones y una sola mujer. Este hecho no es especialmente relevante, pero sí adquiere importancia. Si se analiza en datos brutos, con estas últimas pateras y solo en el mes de agosto, se ha alcanzado la cifra de 1.100 personas llegadas a bordo de estas embarcaciones. Cifra que supone el 10% de los migrantes que se han localizado y trasladado a Canarias a lo largo de todo el año. En estos siete meses y medio que llevamos de 2023 y según el Ministerio del Interior, han llegado a las islas cerca de 10.000 inmigrantes.